Música De regreso Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio, su compañía. Miren, la mujer dominicana durante muchos años ha sido pieza clave en las conquistas que hemos tenido. Por ejemplo, en la Revolución de Abril había un comando de mujeres, pero no un comando de mujeres que solo daban asistencia a los hombres que estaban en la lucha como alimentación, cohesión de los alimentos, entre otras cosas. No, 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 no. Un comando de mujeres aguerridas, armadas hasta los dientes, combatiendo igual que los hombres en esa lucha que lamentablemente se llevó vidas dominicanas de ambos lados. Dominicanos peleando contra dominicanos por precisamente lo que en su momento se llamó una revolución por la conquista del reposicionamiento de nuestra Constitución. Luego de todas esas luchas, ¿qué han conseguido las mujeres dominicanas? Las estadísticas nos dicen que al parecer nosotros los hombres no valoramos en fecha y forma ese arrojo que ha tenido la mujer, no solamente en esa lucha que acabo de decirle, sino en la principal lucha que es la de dar a luz a un ser humano y llevar a ese ser humano hasta los límites donde ya ese ser humano se puede conducir solo y puede salir al mundo a prepararse y a ser familia. Esa mujer que es ama de casa, pero que también es madre, pero que también es empleada o es emprendedora. Esa mujer que tiene doble rol, el rol de cuidar la casa, de cuidar los hijos, pero también el rol de trabajar, de ascenso a empresa o como empleada. Esa mujer también ha estado durante muchos años incluyéndose en la política. Y miren estas estadísticas. Póngame la primera gráfica, señor director, por favor, para que veamos cómo nosotros le estamos pagando a esas mujeres que de una u otra forma merecen que el respeto que nosotros le brindemos sea un respeto en el posicionamiento que ellas van teniendo. Ahí en pantalla usted ve cuál es la representación de las mujeres dominicanas en instancia del poder público no electoral en el 2017. En el gabinete ministerial habían cuatro mujeres y 19 hombres. En las gobernaciones provinciales habían cinco mujeres y 26 hombres gobernadores. En la Suprema Corte de Justicia habían tres mujeres y 13 hombres. En el Tribunal Constitucional habían tres mujeres y 10 hombres. En la Junta Central Electoral habían dos mujeres y tres hombres. Hoy hay una sola mujer, la doctora Rosario Graciano. Saludos a mi gran amiga. En el Tribunal Superior Electoral, dos mujeres y tres hombres. En la Cámara de Cuentas, una sola mujer, que creo que en ese entonces era Liceo Marte de Barrios, y cuatro hombres. En el Consejo Nacional de la Judicatura, una sola mujer y siete hombres. En la Junta Monetaria no había mujeres y había nueve hombres. Como usted puede ver, eso le dice a usted que en términos de nombramiento, porque muchos de esos son elegidos por el presidente de turno, no está bien valorada la mujer para pertenecer a organismos de toma de decisiones. Vamos a ver la siguiente gráfica. Señor director, por favor. Si usted puede ver en este ejercicio que estamos presentando en pantalla, el cargo primero, ¿verdad? Es el cargo del presidente de la República. Estamos viendo un cuadro de mujeres electas por cargo en el 2016. Yo quiero señalar que estos cuadros los tomé de un trabajo que se hizo, que se llama Más Democracia. Más Mujeres, Más Democracia, que se involucraron varias politólogas y también algunas de las mujeres que son especialistas en los temas sociales. Dentro de ella, Rosario Espinal. Ahí podemos ver que tenemos cero mujeres, ¿verdad? Porque el presidente en esta elección de 2016 fue un hombre, el doctor, el licenciado Danilo Medina, como vicepresidente una, que es Margarita Seño Fernández, tres senadoras, 29 hombres, tres mujeres y 29 hombres para un 9.38% de representación de la mujer. En la diputación, 49 diputadas para un 27.53% y 129 hombres. En la diputación nacional, dos mujeres y tres hombres. En la diputación de Ultramar, dos mujeres y cinco hombres. En la diputación al Parlacén, seis mujeres para un 30% y 14 hombres. Suplente a la diputación del Parlacén, siete mujeres y 12 hombres. En la alcaldía de los 158 municipios, solo se escogieron en este ejercicio electoral del 2016, 19 mujeres y 139 hombres, para un 87.97% comparado con las mujeres. La vicealcaldesa tenía representación de 139 mujeres y 19 hombres. Y eso porque en muchos casos los puestos que le damos a las mujeres en términos electivos, o que usted y yo votamos por las mujeres, son puestos de menor cuantía. Y ahí se puede ver, en el caso de la vicealcaldesa, son que los alcaldes escogen sus compañeras de boletas y regularmente las compañeras de boletas que escogen son mujeres para completar parte de la cuota. Regidoras, 376 y 788 hombres. Suplente a regidoras, 455 y 705 hombres. En la parte de dirección, 19 mujeres, 214 hombres. En la parte de su dirección municipal, 215 mujeres y 19 hombres. Es más o menos igual que lo que pasa con la vicealcaldesa. Vocal, 158 mujeres y 572 hombres. Como ustedes pueden ver, el cuadro final totaliza 1,451 mujeres, para un total de un 35.39% y 2,649 hombres, para un total de 64.61%. A pesar de que la mujer dominicana hoy representa más del 54% del padrón electoral, a pesar de que la mujer dominicana representa más del 60% de la matrícula universitaria y representa más del 70% de los graduandos anualmente, a pesar de eso, nosotros todavía no valoramos el esfuerzo que hacen las mujeres y la interesa y la honorabilidad que tienen ellas al manejar las finanzas, ya sean de la empresa, pero también de la casa. Si nosotros vemos en el cuadro que dice mujeres y hombres en la presidencia y secretaría general de partidos políticos, ustedes podrán ver ahí que de 26 partidos que participaron en la contienda electoral del 2016, solo una es mujer, y me refiero a la presidenta del Partido de Acción Liberal, PAL, y solo una es secretaria general de un partido, Partido Demócrata Popular. O sea, estamos diciendo, dos, perdón, porque también está la del Partido Popular Cristiano como secretaria general. Estamos diciendo que de esos 26 partidos, solo una es presidenta de los partidos que fueron a la contienda electoral del 2016, y solo dos son secretaria general, lo cual concluye diciendo que debemos darle mayor participación en los órganos de toma de decisiones y de dirección a las mujeres dominicanas, porque yo soy de los que creo que la mujer dominicana es una mujer muy inteligente, muy preparada, muy organizada, son mejores organizadas, diría yo, que los mismos hombres, y usted que va a votar ahora a las alcaldías del 2010 y al 2020, va escogiendo a los 158 alcaldes en los diferentes municipios, y que va a votar ahora por las regidoras de esas alcaldías. Piense que la mujer dominicana tiene valor, es una mujer más organizada, que tiene un sentido de defensoría. Consecuentemente, piense que en esta contienda electoral, las mujeres merecen que usted vote por ella. Soy Mariano Abreu y Volkes por Mamá. Continuamos con más de Imagen Pública Televisión. Esto fue Mi Opinión Pública. Volvemos en breve. ¡Gracias!